Capítulo 51. Después de que se descubrió que la sociedad Hyukou estaba relacionada con los bandidos de la montaña Tenya, las pandillas de todos los tamaños en las principales áreas urbanas sufrieron. El secretario general emitió directamente una orden para iniciar una investigación exhaustiva de todas las fuerzas en la ciudad. Especialmente las pandillas que han surgido en los últimos años han dado paso a una ola de purgas. Durante un tiempo, la ciudad se llenó de alboroto. Todos los días se habla de que banda desapareció esta mañana y que fuerza fue cerrada ayer. Algunas personas que están bien informadas y conocen la historia interna saben que todo esto está relacionado con el ejército de bandidos de la montaña Tenya. Y cuanto más investigas, más impactante se vuelve. De hecho, hay muchas pandillas en el condado que han aumentado en los últimos años, y de hecho hay pandillas detrás de ellas. Esta es sólo la primera ola de investigaciones preliminares y se han descubierto estas pistas. Si continuamos realizando investigaciones en profundidad, me temo que el problema será más grave de lo que todos imaginaban. Sin saberlo, todo el nivel inferior del condado fue severamente infiltrado por los bandidos. En la zona de Holy Street, frente a un antiguo patio. Sunshine Min y Lugan se quedaron allí, observando a las patrullas bajo su mando escoltando a la gente de adentro hacia afuera. Muchas personas de la Green Beach Society han desaparecido en los últimos dos días. Me temo que recibieron el aviso con anticipación y sintieron que algo andaba mal, por lo que huyeron del condado. La mayoría de los pandilleros restantes son pandilleros recién reclutados y son personas comunes y corrientes. Probablemente no sepan mucho sobre quedarse atrás. Lugan miró a las personas bajo custodia y negó con la cabeza. La otra parte estaba preparada para ello, y las personas que quedaron atrás probablemente ni siquiera valían la pena interrogarlas. A lo sumo, solo podían confirmar que probablemente había algo mal con este Green Hornet. Justo cuando los dos estaban terminando su trabajo y estaban a punto de regresar, una anciana corrió presa del pánico y dijo. Maestro, mi hijo mayor ha desaparecido. El que estuvo allí anoche se ha ido esta mañana. Sunshine Min y Lugan se miraron y no fue difícil adivinar que el hijo de esta familia también había sido reclutado por el ejército de bandidos. Últimamente ha habido demasiadas personas desaparecidas en la ciudad y la mayoría de ellas están relacionadas con los bandidos. Sunshine Min ha visto a muchos familiares como la anciana que no sabe nada de ellos en las calles y callejones estos días. No tuvo más remedio que pedir a sus patrulleros que llevaran a la anciana al gobierno para que la investigara. En el camino de regreso. Este ejército de bandidos se está infiltrando en el condado solo para reclutar gente en secreto, pensó Lugan. Quien sabe, creo que su capacidad para hechizar es muy buena. Pueden hacer que la gente abandone a sus esposas e hijos pero aún así quieren unirse a ellos. Sunshine Min negó con la cabeza. Este tipo de habilidades de lavado de cerebro probablemente no sean tan buenas como las de las sectas comunes. Un ejército de bandidos ocupa una montaña y se convierte en rey, pero no hace lo que debería hacer un bandido y se involucra en un acto tan siniestro, que creo que es bastante inconsistente. De vuelta en la división de patrulla, Song Chang Min y Lugan fueron a Lian Chuan San para recuperarse. Parece que todos los hombres y caballos que los bandidos dejaron en la ciudad han sido retirados. Lian Chuan San estaba mentalmente preparado cuando vio que sus hombres y caballos estaban vacíos varias veces. Jefe, el ejército de bandidos está tan desenfrenado, no tiene la mansión del serif alguna intención de reunir tropas, Lugan no pudo evitar preguntar. Lian Chuan San negó con la cabeza y dijo, en el área de la montaña Tenya, hay montañas continuas, espinas por todo el suelo y hay nubes y niebla durante todo el año. ¿Por qué crees que los bandidos se esconden allí? El camino de montaña es peligroso y fácil de defender, pero difícil de atacar. No es fácil enviar tropas para rodear y reprimir al enemigo. Incluso si se puede hacer, el precio será demasiado alto para el gobernador del condado. Si no tienes cuidado, perderás tropas y generales, y ambos bandos sufrirán. Es fácil decir reunir un ejército, pero si realmente quieres actuar, debes tener cuidado. Entonces no podemos simplemente dejar que ese ejército de bandidos haga lo que quiera, dijo Lugan confundido. Ya sea que enviemos tropas o no, esto no es algo que podamos controlar. Solo necesitamos completar las tareas asignadas por nuestros superiores. No pienses demasiado, advirtió Lian Chuan San cerró el libro plegable que tenía en la mano. Song Chaing Men escuchó en silencio a un lado, pero no le importaba cuál fuera la decisión de la oficina del gobernador por encima de él. Incluso si realmente quieren enviar tropas para atacar, no tiene nada que ver con él. Después de todo, pertenece a la división de patrulla y es responsable de mantener la seguridad pública en la ciudad. No tiene nada que ver con el ejército. Después de un día de recados, cuando regresé a la casa por la noche, vi dos perros persiguiéndose en el patio. Quizás porque la comida en casa es buena, el pequeño está creciendo muy rápido. En poco más de un mes, ha crecido varias veces de tamaño. Cuando vio regresar a Song Chaing Men, saltó hacia él y rodeó sus pantalones y botas. Estaba muy enérgico todos los días. Ha vuelto. La madre Song escuchó los movimientos de su hijo y supo que su hijo había vuelto. De regreso, respondió Song Chaing Men y fue a la trastienda para quitarse su uniforme oficial. Me miré la espalda en el espejo de bronce. Ahora que me quitaron el vendaje, se ve claramente una cicatriz larga. Básicamente se ha recuperado por completo y solo necesita tiempo para que la costra se caiga. Por supuesto, probablemente llevará mucho tiempo eliminar por completo esta cicatriz. Se puso la ropa de casa y conversó un rato con el padre Song junto al tanque de agua para ver que también sobrevivían los gusanos de seda de agua verde. Después de descansar un poco, comenzó a practicar habilidades corporales ligeras en el patio. Quería acumular suficiente experiencia en esta habilidad del cuerpo ligero lo antes posible y alcanzar oficialmente el nivel de dominio. En una esquina del patio, hay muchas estacas de hierro dispuestas en formación. Aquí era donde practicaba habilidades corporales ligeras. Hablando de eso, le costó mucho comprar estos hierros pesados. Afortunadamente, después de asumir el puesto de jefe de guardia, tenía mucho más dinero, por lo que no tuvo que preocuparse demasiado por la compra de estos artículos. Después del calentamiento, Song Changming sacó su espada larga y, mientras practicaba sus habilidades de cuerpo ligero, también usó sus habilidades con la espada para hacer dos cosas. De esta manera, no sólo podrás aumentar tu experiencia en habilidades con el cuerpo ligero, sino también mejorar tu experiencia en habilidades con la espada. Además, puede hacer que sus habilidades con la espada y el cuerpo ligero sean más cómodas y competentes, de modo que pueda aplicarse mejor en el combate real y ejercer un mayor poder. Esto puede considerarse como matar varios pájaros de un tiro, pero practicar dos artes marciales al mismo tiempo no sólo consume más energía física, sino que también consume más energía mental. Poco a poco, el ruido en sus oídos se desvaneció y Song Changming se concentró cada vez más. Cuando se utiliza la postura de la golondrina voladora, combinada con el kung fu del cuerpo de luz, parece un gran pájaro, deslizándose, girando, subiendo y bajando en el aire. La hoja de la espada es como un trueno y un relámpago, a veces en silencio, a veces haciendo un suave chirrido y, a veces, explota como un trueno que cae al suelo. Y cuando usó el cuchillo separador de almas, su estilo cambió nuevamente. Tan pronto como se soltó el cuchillo para cortar almas en el reino de la perfección, de repente se desató un gran viento oscuro y las corrientes de aire se convirtieron en cadenas y se envolvieron alrededor de su espada. Cuando la espada larga cortó, la cadena pareció sacar cien fantasmas y almas negras del viento oscuro, y corrieron hacia el enemigo juntos, haciendo que la gente sintiera como si hubieran caído en una cueva de hielo y estuvieran extremadamente asustadas. Este es el poder de la espada fantasma de la espada destructora de almas. Ahora que ha alcanzado el estado de perfección, el poder de esta espada se ha vuelto perfecto en sus manos. El poder es mucho mayor que antes. Al principio, la razón por la que Souzixin y Kaofusan, con la cara cicatrizada, eran fuertes no sólo por su alto nivel de entrenamiento físico, sino también por sus habilidades con la espada al nivel de perfección. Ahora también tiene habilidades con la espada al nivel de perfección. ¿Cuál es más fuerte y cuál es más débil sólo se sabrá después de otra pelea? Puede que sea difícil hablar de cara cortada, pero Souzixin, el jefe de patrulla de la división general, tiene cierta confianza en enfrentarlo. Capítulo 52 A finales de julio hacía calor, pero por la noche refrescó un poco. Son Changmin terminó su trabajo y estaba a punto de ir a tomar una copa con Nugan. Hoy en día, los dos trabajan juntos con frecuencia para investigar las pandillas en la calle Houli, como si hubieran regresado a los días en que trabajaban en el mismo equipo de patrulla. Pero ahora, Lian Chuan San se ha convertido en director y todos se han convertido en jefes de patrulla. Los últimos días ya pasaron. Justo cuando Son Changmin salía de la división de patrulla, una persona vino a saludarlo en la calle, como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Eh. Son Changmin miró a esta persona, un poco sorprendido. Escuché que Son Tou está buscando Jinseng salvaje viejo. Conozco a un cazador en la ciudad. Desenterró Jinseng salvaje de doscientos años fuera de la ciudad. Me pregunto si Son Tou está interesado. Wang Xian declaró directamente su intención y dijo con calma. ¿En serio? Son Changmin miró a Wang Xian y preguntó. ¿Cómo me atrevo a buscar la felicidad en Son Tou? Por supuesto que es verdad. Wang Xian juntó las manos y dijo. Son Changmin se quedó en silencio, sus ojos se volvieron un poco más agudos, miró al inusual Wang Xian y dijo fríamente. ¿Cuándo te preocupaste tanto por mis asuntos? Cuéntame tus verdaderas intenciones. Wang Xian se estremeció y luego dijo con una expresión impotente. ¿Puede haber algún malentendido entre el jefe Lu y yo? Recientemente ha tenido demasiados prejuicios contra mí. Me gustaría pedirle que me ayude y diga algunas palabras por mí. Al menos me dará la oportunidad de disculparme con el jefe Lu. Malentendido. Son Changmin dio un paso adelante y miró a Wang Xian con intenciones asesinas en su cuerpo. ¿Es esto un malentendido? Lo sabes muy bien, así que ¿por qué molestarse en fingir ser estúpido aquí? Bajo la intención asesina de Son Changmin, la respiración de Wang Xian estaba estancada, su corazón entró en pánico y no pudo evitar dar medio paso atrás. Este pánico no solo se debió a Laura asesina en el cuerpo de Son Changmin, sino también a los brillantes y abrazadores logros de Son Changmin. Una batalla en Hyukui fue suficiente para derrotar al 99% de los testigos en la división de patrulla. Esto también incluía a Wang Xian en ese momento. Este loco va a atacarme fuera del departamento de patrulla. Su corazón latía con fuerza, pero aún así reprimió el pánico en su corazón y continuó, si Son Wei Zhang no está dispuesto a ayudar, entonces finge que no lo mencioné. En cuanto al orión, es no muy lejos de aquí. Solo gira unas cuantas calles y estarás allí, llegar. A menudo salen a cazar y buscar, y también pueden encontrar algunas hierbas medicinales naturales raras. Si hay una necesidad a largo plazo, también podemos cooperar. Dirige el camino. Antes de que Wang Xian terminara de hablar, Son Changmin lo interrumpió de repente. Ah, está bien, está bien. Wang Xian pensó que Son Changmin lo rechazaría decisivamente, pero inesperadamente estuvo de acuerdo. Si no tuvieras un yinsen salvaje centenario, o si me estuvieras engañando, haría que te arrepientas, dijo solemnemente Son Changmin. No te atrevas, no te atrevas. Wang Xian sintió un escalofrío inexplicable por su espalda, sonrió rígidamente y rápidamente abrió el camino. Son Changmin miró hacia el departamento de patrulla e hizo un gesto a Jian Chunxi, quien lo notó. Jian Chunxi, que estaba a punto de salir del trabajo, entendió y asintió en silencio hacia la división de patrulla. Son Changmin siguió a Wang Xian y los dos caminaron por varias calles y callejones en silencio y llegaron a una casa baja un poco remota. Mirando a su alrededor, recordó que efectivamente había algunas personas de clase baja en la ciudad viviendo aquí, pero hoy no vio a una sola persona. Espera un momento, iré a echar un vistazo. Wang Xian fue a un bungaló bajo y llamó a la puerta. Cuando no hubo respuesta, fue a otra casa y llamó, pero todavía no hubo movimiento. Justo cuando estaba a punto de seguir caminando para encontrar a alguien, Son Changmin lo detuvo. No es necesario, solo espera aquí. Aquí. Wang Xian quería decir algo más, pero cuando vio a Son Changmin mirándolo, se puso inexplicablemente nervioso, abrió la boca y se quedó sin palabras. Después de esperar un rato, Wang Xian comenzó a sudar en la frente. Sonrió secamente y dijo, tal vez tengan algo que hacer y no regresaron. Tal vez deberían volver otro día. ¿Por qué esperar otro día? Las personas a las que me trajiste deberían estar en esa habitación, pero si no voy allí, no querrán salir. Son Changmin miró las casas oscuras y dijo. Tan pronto como dijo esto, de repente vino un sonido desde la casa. Al momento siguiente, la puerta se abrió y salieron varias personas con máscaras y armaduras de metal. Matar. Esas personas originalmente querían esconderse en la casa y atacar y matar a Son Changmin. Pero la demora de Son Changmin en acercarse a ellos les hizo perder la compostura. Después de aparecer, no perdieron el tiempo y, sin ocultar sus intenciones asesinas, desenvainaron directamente sus espadas y corrieron hacia Son Changmin. Cuando Son Changmin se dio cuenta de que algo andaba mal, sostuvo la señal de humo temprano y la soltó con decisión. Luego movió los pies y estuvo a punto de retirarse. Deténlo, gritó el hombre que llevaba una máscara de metal. Wang Xiangmin, que originalmente estaba detrás de Son Changmin, apretó los dientes e inmediatamente cortó a Son Changmin con su cuchillo. Cuando Son Changmin vio esto, casi actuó. La fuerza de Wang Xiangmin en realidad no es débil. Aunque es el ayudante de Lugan, su fuerza no es muy diferente de la de Lugan, el jefe de patrulla. En toda la división de patrulla, su fuerza personal puede ubicarse al menos entre los diez primeros. En el pasado, Wang Xiangmin tenía una alta autoestima y confiaba mucho en su propia fuerza. Pero al enfrentarme a Son Changmin hoy, me sentí muy inseguro. Hice lo mejor que pude con el primer golpe. Sabía que si no hacía lo mejor que podía, y mucho menos detenía a Son Changmin, probablemente moriría directamente como resultado. Son Changmin sacó su espada larga, la hoja rozó la vaina y salieron racimos de chispas. Dando un paso adelante, la espada apuntó directamente a Wang Xiangmin. Al momento siguiente, el viento maligno sin límite se levantó violentamente y barrió el largo cuchillo. Wang Xiangmin se sintió como si estuviera en un abismo del infierno donde los fantasmas lloraban y los lobos aullaban y estaba extremadamente asustado. Cuando el viento frío pasó por su cuerpo, sintió un dolor agudo en el corazón y su cuerpo se volvió más frío. Mirando hacia abajo, su pecho ya estaba empapado de sangre de color rojo oscuro. Una puñalada le atravesó el pecho. La figura de Son Changmin pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Fue cuestión de segundos y no había nada que decir entre ellos. De hecho, cuando se dio cuenta de que Wang Xiangmin se había confabulado con estas personas desconocidas para tenderle una trampa, Son Changmin no tenía intención de dejar que Wang Xiangmin saliera con vida. Había cuatro hombres enmascarados detrás de él. Uno de ellos lo perseguía a una velocidad particularmente rápida. Parecía haber dominado una habilidad de iluminación corporal y su nivel era bastante alto. Son Changmin solo disminuyó la velocidad unos pocos pasos cuando sacó la espada, luego lo alcanzó y lo cortó en la cabeza. El cuchillo usado por el oponente tenía unos tres dedos de ancho y la hoja era delgada y liviana. Al cortar, no se escuchó ningún sonido y solo se podía ver el destello del cuchillo. No hay duda de que esta persona también es buena con los cuchillos afilados. El cuchillo para cortar almas y el estilo feiyan dominados por Son Changmin también pertenecen a la categoría de cuchillos rápidos. De repente se detuvo y se giró para levantar su cuchillo y con el tiempo bloqueó el golpe del oponente en la cabeza. Fue solo un golpe de espada ligero y Son Changmin no sintió mucha fuerza. Al momento siguiente, el largo cuchillo del oponente cortó hacia la muñeca de Son Changmin que sostenía el cuchillo. Son Changmin reaccionó rápidamente y giró su espada, tratando de alejar al oponente. Sin embargo, el cuchillo en la mano del oponente tiene una extraña fuerza suave y la hoja es como filamentos, enredados. Esta fue la primera vez que Son Changmin vio tales habilidades con la espada. Capítulo 53 Después de no poder alejarse el uno del otro varias veces, Son Changmin perdió la paciencia y estalló con fuerza bruta, derribando directamente al oponente con su espada. El oponente era como una hoja de sauce, retrocediendo ligeramente, reemplazado por otros tres hombres enmascarados, tratando de rodear a Son Changmin. Son Changmin sabía que estas cuatro personas no eran personas comunes y corrientes. Una vez rodeado, aunque era fuerte, sólo tenía un cuchillo en la mano, por lo que tal vez no pudiera lidiar con él. Inmediatamente usó la habilidad del cuerpo ligero, usó sus pies para saltar hasta diez pies de altura y se dio la vuelta para evitar el cerco y ataque de las tres personas. El cuerpo se retorció en el aire, pero antes de tocar el suelo, el cuchillo largo ya había realizado el estilo de golondrina voladora, apuñalando a uno de ellos inesperadamente. El hombre parecía no haber esperado que Son Changmin pudiera esquivar y defenderse cuando los tres lo rodearon y reprimieron al mismo tiempo, y rápidamente levantó su cuchillo para parar. Son Changmin sacó tres espadas seguidas antes de aterrizar, tan rápido como un rayo. El oponente apenas pudo bloquear los dos primeros movimientos de Feiyan. El camino de la tercera espada cambió repentinamente y usó el cuchillo separador de almas. La hoja rozó su cuello, y su cabeza fue inmediatamente arrojada debido a la fuerza, y la sangre se derramó. El lugar. Esta ola de asesinatos de una sola vez utilizó casi todo lo que había aprendido hasta ahora. Sabía que si no mataba a una persona al principio, la situación de batalla posterior sólo sería más desfavorable para él. Por otro lado, las tres personas restantes se sorprendieron y se dieron cuenta de que la información era incorrecta. Se le prometió que sólo dominaría un conjunto de habilidades con la espada en el estado de Da Cheng, pero mirándolo ahora, esta habilidad con la espada claramente ha alcanzado un estado perfecto, e incluso tiene más de un conjunto de habilidades con la espada, y también tiene la habilidad de aligerar el cuerpo. La fuerza de Song Chang Min estaba mucho más allá de lo que la inteligencia describía antes de su llegada. Originalmente pensé que enviarlos a los cuatro sería una misión de asesinato segura. Ahora parece que este asesinato es imposible, y es difícil decir que el asedio es imposible. Al ver que la ofensiva de los tres hombres fue suspendida, Song Chang Min tomó directamente la iniciativa y mató a uno de ellos. Tuvo una cierta impresión del cuchillo de hoja ancha que sostenía el hombre. Era muy similar al arma en la mano de Kaofusan, a quien mató. Incluso después de la pelea, las habilidades con la espada del oponente eran muy similares, lo que le dificultaba no asociar a las pocas personas frente a él con Kaofusan y los bandidos de la montaña Tenya. Tal especulación pasó por su mente. Actualmente estaba peleando y no pudo evitar observar y pensar más en ello. De hecho, estas cuatro personas también tienen grandes habilidades con la espada a su disposición, cooperan tácitamente entre sí y tienen una rica experiencia de combate. Song Chang Min equivalía a enfrentarse a cuatro enemigos de alto nivel de comandante de patrulla al mismo tiempo, por lo que no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Afortunadamente, ya había matado a una persona y luego se había ocupado de las tres restantes, por lo que la presión era relativamente menor. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de espadas lucharon ferozmente. El poder de la espada yingui de Song Chang Min había alcanzado su punto máximo. El viento maligno lo atravesó, suprimiendo por completo el poder de la espada de las tres personas frente a él. Después de cien cortes, el fantasma volvió a morder a uno de ellos y lo mató. Vamos. Al ver esto, las dos personas restantes supieron que la misión de asesinato ya no se podía completar, por lo que tomaron la decisión decisiva de retirarse. ¿Vamos? Estoy de acuerdo. La espada de Song Chang Min cambió de estilo y se convirtió en un estilo de golondrina voladora. Aunque el nivel de dominio de esta habilidad con la espada estilo Feiyan es muy inferior al de la espada destructora de almas, es la más consistente con su habilidad con el cuerpo ligero. Rodeados de golondrinas voladoras, son flexibles y rápidos. Cuando este conjunto de artes marciales se usa en conjunto, ambos pueden ejercer su máximo poder. Al perseguir y bloquear al enemigo, es más útil que el cuchillo corta almas. Tuve primero. Uno de ellos se dio cuenta de que ninguno de los dos tenía forma de escapar y tomó la decisión decisiva de quedarse y retener a Song Chang Min. Deja que el compañero que tiene grandes dotes de ligereza se vaya primero. Está bien. El compañero, el hombre enmascarado que primero alcanzó a Song Chang Min y lanzó el ataque, se fue sin ninguna pretensión y se quedó solo. Estás dispuesto a arriesgar tu vida por el bien de tus compañeros, dijo fríamente Song Chang Min, pero el cuchillo en su mano estaba un poco más afilado que antes. Todo es por la gran causa. El hombre enmascarado que quedó atrás dejó escapar un fuerte rugido y usó su espada de manera extremadamente agresiva, como si quisiera morir con Song Chang Min. Pero la espada destructora de almas de Song Chang Min era tan natural y hermética que el hombre enmascarado frente a él no tenía ninguna posibilidad de hacerle daño. Después de aguantar menos de diez movimientos, Song Chang Min extinguió la pasión del hombre enmascarado, le cortaron las manos y los pies y se desmayó. Si Song Chang Min no hubiera querido deliberadamente seguir con vida, esta persona habría muerto más rápido. Luego, Song Chang Min lo persiguió en la dirección donde escapó el último hombre enmascarado. Justo cuando estaba tratando de descubrir la ruta de escape de la otra parte, de repente escuchó el sonido de una pelea no muy lejos y corrió hacia allí de inmediato. De repente, descubrieron que el hombre enmascarado que había escapado estaba peleando con la patrulla traída por Lugan en un callejón. Solo se puede decir que la suerte de esta persona no estuvo de su lado hoy. Cuando estaba huyendo, se topó con Lugan que venía. Song Chang Min siguió, dejó inconsciente al hombre con el dorso de su cuchillo y lo capturó vivo. ¿Qué está pasando? Preguntó Lugan con el seño fruncido. La pelea de ahora le hizo darse cuenta de que el hombre enmascarado no era débil en fuerza. Si Song Chang Min no hubiera llegado a tiempo, es posible que no hubiera podido retenerlo. Ven conmigo. Song Chang Min llevó a Lugan y a otros a la casa anterior. En ese momento, Han Chun-si y el equipo de patrulla también habían llegado aquí y estaban parados junto al cuerpo. ¿Wang Xiang Min? Lugan vio el cuerpo de Wang Xiang Min en el suelo y de repente miró a Song Chang Min. Maté a la persona, asintió Song Chang Min. El corazón de Lugan se hundió y dijo con ansiedad, esto, sin importar el motivo, matar a un colega en privado es un delito grave. Lo sé, no te preocupes. Song Chang Min simplemente le contó a Lugan lo que había sucedido sin ninguna reserva. Solo entonces Lugan se calmó, sacudió la cabeza y dijo, Wang Xiang está realmente loco. ¿Cómo pudo de repente tenderte una trampa? Después de conocer toda la historia, solo dijo que Wang Xiang murió injustamente. En cuanto a Song Chang Min, esta ola de asesinatos de sus colegas fue completamente en defensa propia. Era una situación especial y no había culpa alguna. Pensé que estas personas eran los asesinos del Dark Napodillion que estaban regresando, pero luego observé que podrían estar con los bandidos de la montaña Tenya. Tienes razón. Matar a Kaofusan y recibir la recompensa también provocó todos estos problemas. Song Chang Min miró a los hombres enmascarados muertos y heridos en el suelo y dijo lentamente. Lugan le había advertido antes que ese grupo de bandidos podría atacarlo para vengarse, pero ahora realmente sucedió. Afortunadamente, esta vez estás a salvo, suspiró Lugan. Es decir, Song Chang Min es lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí mismo. De lo contrario, si fuera cualquiera de sus otros comandantes de patrulla, existe una alta probabilidad de que no pudiera sobrevivir bajo tal intensidad de emboscada y serían calculados. Mentalmente y sin querer. Hay que decir que este ejército de bandidos está realmente desenfrenado. Fue así que cuando toda la ciudad estaba bajo la ley marcial y se llevó a cabo una investigación exhaustiva, mientras se retiraba a la gente, en realidad ordenaron a la gente que asesinara a personas del gobierno. Llévense estos dos cadáveres vivos y muertos para su inspección e interrogatorio. No se permite que este asunto se extienda por el momento, ya saben, ordenó Lugan a los hombres que lo rodeaban. Wang Xiang murió y Song Chang Min fue asesinado. Este no fue un asunto menor en la división de patrulla callejera de Houli. Capítulo 54 Lian Chuan San se enteró de esto esa noche. El mismo día, se selló la residencia de la familia Wang donde se encontraba Wang Xiang y todos los miembros de la familia Wang fueron llevados a la división de patrulla para ser interrogados. Aunque las identidades de los hombres enmascarados no estaban en la lista de buscado según la orden de recompensa, a partir de algunas pistas encontradas en los cadáveres, aún era posible confirmar aproximadamente que eran los hombres enviados por el ejército de bandidos. En cuanto a los dos supervivientes, apretaron los dientes hasta morir y no confesaron nada hasta que murieron. Fueron bastante duros. Además, la razón por la que Wang Xiang se confabuló con ellos fue probablemente porque estas personas no tuvieron más remedio que comprometerse bajo mitad amenazas y mitad incentivos. Y cuando el asunto quedó expuesto, solo uno de él y Song Chang-min pudo salir vivo de allí. O muere él o muere Song Chang-min. Estaban bien preparados, pero fue una pena que todos subestimaran la fuerza personal de Song Chang-min. En comparación con la batalla que destruyó el Hyukui, la fuerza de Song Chang-min había aumentado mucho en solo un día debido a una ola de estimulación potencial. Solo el propio Song Chang-min sabía sobre el aumento de fuerza, lo que provocó serias desviaciones en la inteligencia del oponente. La misión de asesinato fracasó y Song Chang-min completó una ola de fuertes contraataques. Tan pronto como se conoció este incidente, Liang Chuan-san ordenó inmediatamente a la división de patrulla que entrara en el estado de alerta más alto e intensificara la búsqueda en todo el vecindario de Houli. Cualquier persona sospechosa de estar relacionada con los bandidos debe ser inspeccionada y controlada cuidadosamente en todos los niveles. La agitación en el condado y la ciudad causada por los bandidos de la montaña Tenya aún no ha terminado. Durante este periodo, tropas de la oficina del gobernador del condado incluso aparecieron en determinadas zonas urbanas, solo para eliminar los peligros ocultos que planteaban los bandidos. No fue hasta agosto que esta operación de detención a gran escala disminuyó gradualmente. En este proceso, se sospechó que demasiadas personas estaban involucradas con el ejército de bandidos, lo que resultó en la muerte de sus familias y la desintegración de sus familias. Una tragedia personal continuó desarrollándose frente a los ojos de Son Chaiming. Este era un espectáculo que nunca antes había visto en tantos años de vivir en el condado. Entonces, aunque el asunto disminuyó gradualmente, cuando muchos civiles hablaron sobre el ejército de bandidos de la montaña Tenya, sus expresiones cambiaron y lo mantuvieron en secreto. En el patio. Son Chaiming se movía hacia adelante y hacia atrás sobre las pilas de hierro como si caminara sobre un terreno plano. De repente, una idea pasó por su mente y una sensación de calor recorrió las venas y los huesos de sus piernas. Son Chaiming pisó una de las estacas de hierro y de repente saltó, directamente cinco o seis metros, más alto que el borde de la casa, y aterrizó sobre las tejas. Está hecho. Son Chaiming miró el vecindario fuera del muro del patio y se sintió encantado. En el panel, finalmente acumuló suficientes puntos de experiencia en su habilidad del cuerpo ligero, rompió el cuello de botella, entró con éxito en la habitación y alcanzó el nivel de dominio. Por lo tanto, podría saltar fácilmente al techo en este momento y hay que decir que el efecto de mejora de la habilidad del cuerpo ligero fue inmediato. Obviamente sentía que sus piernas eran más fuertes y cuando realizaba el kung fu del cuerpo de luz, realmente sentía como si estuviera caminando en el aire, volando extremadamente alto. Ahora, volar sobre el tejado y caminar sobre el muro ya es pan comido para él. Oye, pensé que era un gato salvaje en algún lugar que saltó al techo. El padre Son sostuvo la escoba, pero para su sorpresa, era Son Chaiming quien estaba causando problemas en el techo. Voy a bajar si no tengo cuidado, Son Chaiming sonrió, saltó del techo y volvió a pisar la pila de hierro en el patio. Luego volvió a probar la habilidad del cuerpo ligero y sintió que era más ligero y más rápido, sus pasos eran ágiles y cambiantes, e incluso su capacidad de reacción parecía fortalecerse un poco. En general, la mejora de su habilidad con el cuerpo ligero ha sido de gran ayuda para él y todos los aspectos visibles e invisibles se han fortalecido significativamente. No está mal. De hecho, es un arte marcial de alto nivel. El nivel de dominio por sí solo tiene un poder tan obvio. Son Changmin se sintió cada vez más satisfecho con el Feiyang Kung Fu otorgado por Liu Xiangnan. Tenía mucha curiosidad sobre cómo sería cuando estas artes marciales de alto nivel tuvieran realmente éxito. En términos generales, solo aquellos que han alcanzado el nivel de Xiaochen lo superior pueden transformarse verdaderamente de forma a espíritu y entrar en contacto con la esencia y el misterio de las artes marciales, produciendo así un cambio cualitativo. Si ha practicado la espada que corta el alma a un nivel pequeño, el rayo del poder de la espada Jingyi obtenido es el comienzo del cambio cualitativo de esta habilidad con la espada, especialmente en las artes marciales de alto nivel. Sin embargo, el valor de experiencia de hasta 3.000 puntos es pura acumulación y llevará mucho tiempo llegar hacia Xiaochen. El estilo golondrina voladora tiene la espada de perfección que corta el alma como base, por lo que se puede practicar relativamente rápido, pero la habilidad del cuerpo de luz requiere un paso a la vez, por lo que todavía no es fácil de practicar. Por la noche, bajo los viejos árboles del jardín, la familia disfrutaba de la brisa del atardecer y cenaba como de costumbre. Sobre la mesa de piedra había cuatro platos sencillos y una sopa. Para satisfacer el consumo de entrenamiento de artes marciales de Song Changmin, cada plato tenía una porción grande y se servía en un plato grande, que estaba lleno. Changmin, muchos vecinos enviaron regalos a nuestra familia recientemente y querían preguntar sobre la situación en la prisión, la madre de Song miró a Song Changmin y dijo. Entonces lo aceptaste, Song Changmin se tragó el arroz en la boca y preguntó. Por supuesto que no. ¿No le pediste a mamá que no lo aceptara antes? Lo rechacé, dijo Madre Song de inmediato. Bueno, no podemos aceptar este regalo. Está bien no aceptarlo, Song Changmin asintió y miró hacia la mesa de piedra. Dos perritos sacaban la lengua y lo miraban con entusiasmo. Cogiendo un plato pequeño, ponemos dos trozos de costillas en el suelo y dejamos que lo prueben. La madre de Song vaciló por un momento y dijo, si no acepto este regalo, no lo aceptaré. Es solo que cuando vi sus expresiones tristes y afligidas, me sentí muy preocupada. Algunos vecinos también se portan bien. Cuidarnos. Song Changmin suspiró y dijo, mamá, no es que no quiera salvarte. Si algo sucediera en un día normal, podría intervenir, pero las personas atrapadas en la prisión durante este tiempo son todas iguales. Como los gánsteres de afuera, hay innumerables conexiones. No digas que soy solo el jefe de patrulla de una sucursal. Ni siquiera el director tiene derecho a rescatar y liberar a la gente. El Departamento General es totalmente responsable de este asunto e incluso hay personas en la mansión del gobernador del condado que se quedan. Un ojo en ello. En este asunto, solo pueden pedir sus propias bendiciones, nadie puede ayudar. El padre de Song escuchó e inmediatamente dijo, está bien, no diré mucho más sobre este asunto. Changmin acaba de convertirse en jefe de patrulla. Todo debe estar seguro. Si puedes ayudar a otros, puedes ayudarlos. Si puedes. Te, puedes ayudarlos. No te fuerces a hacerlo, te harás daño. Si quieres culparlo, simplemente culpa a la banda de bandidos por causar estas cosas inexplicables. Después de escuchar esto, Madre Song no dijo nada más. Simplemente no podía soportarlo, pero no quería avergonzar realmente a sus hijos. Después de eso, los días poco a poco volvieron a la calma. Después de que Song Changmin sufrió esa emboscada, se volvió más cauteloso y cauteloso al salir. Sin embargo, después de eso, todas estas tropas de bandidos evacuaron y parecían haber renunciado a asesinarlo, y no pasó nada. Esa ola trató con Song Changmin tal como lo hicieron antes de irse. Sería mejor matarlo, pero si no lo mataba, un simple jefe de patrulla de división no merecería su continua preocupación. En cuanto a Song Changmin, este ejército de bandidos ya es un problema grave en su corazón. Siempre que haya una posibilidad en el futuro, se asegurará de que este ejército de bandidos desaparezca. Capítulo 55 Además, la oficina del gobernador no tenía ningún plan de enviar tropas para atacar la montaña Tenya al final. Song Changmin solo escuchó a Lian Chonsan mencionar que, sobre este asunto, en realidad hubo varias discusiones acaloradas entre los funcionarios y generales dentro de la mansión del gobernador. Algunos abogaron por enviar tropas para reprimir a los bandidos, mientras que otros emitieron palabras para detener otros planes. No fue hasta que el magistrado del condado tomó la decisión final y tomó una decisión final, sin saber cuáles eran sus intenciones, que el asunto se consideró definitivo y resuelto. Después de eso, aunque no planeaban enviar tropas para atacar a los bandidos, para evitar que este incidente volviera a ocurrir, las cuatro puertas del condado fueron fuertemente custodiadas. Los controles de identidad para la entrada y salida y la verificación de información se han vuelto más rigurosos. Al mismo tiempo, las tareas diarias de los departamentos de patrulla en las principales áreas urbanas donde se encontraba Song Changmin también eran un poco más onerosas. No solo se deben intensificar las patrullas, sino que todas las calles y callejones deben estar bien controlados y la población debe ser controlada minuciosamente de vez en cuando. Una vez que se encuentra a una persona sospechosa, se debe llevar a cabo una investigación de seguimiento e incluso se puede identificar a un sospechoso. Ser detenido en el acto Luego de que la Dirección General de Seguridad Pública emitiera una serie de normas y tareas, los resultados fueron realmente notables. Aunque no se encontraron sospechosos relacionados con los bandidos, se detectaron muchos robos menores y la seguridad y la atmósfera de todo el condado mejoraron mucho. Además, las oleadas anteriores han destruido a la mayoría de las pandillas en varios lugares. Para la gente de abajo, esto definitivamente es algo bueno, al menos durante este periodo, hay menos personas que puedan intimidarlos. Septiembre En la ciudad, la Academia Anlin más prestigiosa tomó la iniciativa y cooperó con otras academias importantes y algunas escuelas privadas fundadas por maestros famosos para celebrar una reunión abierta de intercambio académico escolar. Para entonces, no solo los académicos y estudiantes de todo el mundo podrán venir a observar, sino que también la gente común podrá unirse a la diversión y aumentar sus conocimientos. Con este fin, la Oficina del Magistrado del Condado brindó un fuerte apoyo y proporcionó dinero y esfuerzo. Construyeron especialmente una plataforma para escalar en la calle Hinsiu y requisaron temporalmente varios restaurantes grandes a ambos lados de la calle. Solo para que esta reunión de intercambio académico transcurra sin problemas. Pronto, la noticia de esta conferencia de intercambio académico se extendió por todo el condado e incluso en otras ciudades del condado circundante de Donglay. Hubo muchos académicos que vinieron aquí solo para observar y aprender sobre ella. Ese día las calles se llenaron de gente y la reunión de intercambio fue un gran acontecimiento. Los restaurantes al lado de la calle ya estaban abarrotados. En uno de los asientos junto a la ventana, Song Changmin y Lugan también se unieron a la diversión. Por cierto, aproveché mi autoridad y ocupé una buena posición de antemano. Realmente no sé por qué este tipo de reunión de intercambio académico es tan animada. Es solo un grupo de viejos académicos que dicen tonterías y dicen cosas raras. ¿Qué hay para ver? Lugan negó con la cabeza, se llevó un maní a la boca y dijo. Aunque también sabe leer y escribir, en última instancia es simplemente un tipo rudo al que le gusta blandir espadas y pistolas. Conoce algunos principios simples de la vida y el trabajo, pero nunca ha comprendido el conocimiento más profundo. Es solo que nuestros círculos son diferentes. El hecho de que no lo entendamos no significa que sea inútil. Song Changmin tomó un sorbo de saque en su vaso y dijo casualmente. Haciendo caso omiso de todo lo demás, solo porque enseñan y educan a la gente e iluminan a todas las personas, sus méritos son inconmensurables y dignos de respeto. Después de escuchar esto, Lugan pensó por un momento y dijo, así es. Es solo que todavía no entiendo por qué el gobernador del condado concede tanta importancia a esta reunión privada de intercambio académico. No ha habido tal precedente en el pasado. Quién sabe, tal vez sea solo para utilizar esta reunión de intercambio académico para diluir la agitación causada por los bandidos y apaciguar a la gente, razonó Song Changmin. Si ese es el caso, por ahora el efecto es bastante bueno. Porque esta reunión de intercambio académico, que permitió participar a toda la gente, se disipó la anterior neblina de inquietud en la ciudad. La gente parece haber olvidado por completo los peligros de los bandidos. Si no pasa nada más, definitivamente habrá una locura por estudiar. Los dos estaban bebiendo y comiendo en la plataforma alta, eruditos de diferentes escuelas aparecieron uno por uno y comenzaron a citar las escrituras y discutir sus propias opiniones. Hablaron elocuentemente, abarcando todo, desde asuntos civiles en la vida ordinaria hasta políticas y gobernanza nacionales, los misterios del cielo y la tierra, y todo. Parece que hablan de todo, pero en realidad siguen fielmente a lo que han aprendido. Esto también es una batalla entre diferentes escuelas de pensamiento y una colisión de varias tendencias ideológicas. No hables de eso, Song Changmin escuchó y realmente escuchó. Algunos eruditos tenían talentos ordinarios, lo que a Song Changmin le pareció una tontería, pero algunos eruditos eran realmente capaces y lo que dijeron fue estimulante. Cuando sale una frase de oro, atraerá frecuentes aplausos de muchas personas en ambos lados de la calle. Es interesante. Song Changmin se tomó la barbilla con una mano y miró la plataforma para escalar fuera de la ventana. Sostenía una copa de vino en la otra mano, pero aún así no la bebió. Changmin, me haces parecer estúpido, dijo Lugan en voz baja. Aquí parecía fuera de lugar con la gente que lo rodeaba y que escuchaba atentamente. Originalmente estaba acompañado por Song Changmin, pero ahora Song Changmin también escuchaba con interés, lo que le hizo sentir cada vez más que venir aquí hoy fue un error. Sus ojos se desviaron y de repente notó algo y dijo con cierta sorpresa, ¿No ese es el tercer joven maestro de la mansión del Serif? ¿Qué tercer joven maestro? Song Changmin siguió la mirada de Lugan. No muy lejos de la plataforma alta, un apuesto joven vestido con una túnica blanca estaba parado allí, agitando un abanico plegable, con una sonrisa en su rostro, escuchando en silencio a los eruditos en la plataforma alta. Con sólo una mirada, Song Changmin también notó que este hombre era extraordinario, ya fuera en apariencia o temperamento, era excelente en todos los aspectos. A primera vista, no era un joven común y corriente en el condado. Sin mencionar que había cinco o seis soldados de élite con armadura y sables protegiendo su costado, lo que hacía que las personas a su alrededor tuvieran miedo incluso de dar un paso más. ¿Quién más podría ser el tercer joven maestro en la mansión del Serif? Es el de la familia del Serif, explicó Xiao Jianli de la familia Xiao. En sus primeros años, siguió a Liang Chuan San y conoció al tercer joven maestro a distancia en el Departamento General de Seguridad Pública, por lo que todavía tenía una impresión de él y hoy podía reconocerlo de un vistazo. No esperaba que hoy tuviera tiempo de observar esta reunión académica. Cuando Song Changmin escuchó que era el tercer hijo de la familia del gobernador del condado, no pudo evitar mirar a Xiao Jianli unas cuantas veces más. El condado de Donglai ocupa una posición alta y es el máximo líder a cargo de todo el condado de Donglai. Sus descendientes son naturalmente muy ricos. Aunque Song Changmin nunca ha entrado en contacto con la familia Xiao del gobernador del condado en la vida real, ha escuchado algunos rumores. El gobernador del condado tenía dos hijos y dos hijas. A excepción de su hijo mayor, que trabajaba en la corte todo el año, rara vez regresaba al condado de Donglai. Los otros tres niños están todos en el condado y aún no se han desempeñado como funcionarios. El tercer hijo frente a él es uno de ellos. Lógicamente hablando, este Xiao Jianli ya tiene veintitantos años y ya pasó su ceremonia de mayoría de edad. No sé por qué el gobernador del condado no ha hecho arreglos para él. Song Changmin no pensó mucho, solo miró dos veces al tercer joven maestro y luego miró hacia otro lado. Normalmente, este tipo de persona no es algo con lo que puede entrar en contacto en este momento y no hay necesidad de pensar demasiado en muchas cosas. Regresemos. Song Changmin escuchó durante un rato y cuando se terminaron la comida y el vino en la mesa, planeó levantarse e irse. Vino hoy solo para unirse a la diversión y ampliar sus horizontes. No tenía intención de abandonar las artes marciales y abrazar la literatura. Naturalmente, no había necesidad de escucharla de principio a fin con tanta concentración. Es hora de irse hace mucho tiempo. Decir que la calle Hinshu es la mejor, el pabellón Piaoxiang es el mejor. Changmin, ya hemos venido aquí, ¿por qué no ir allí y echar un vistazo cuando Lugán se enteró de que estaba? A punto de irse, inmediatamente se puso enérgico e inmediatamente sugirió un camino. Esperemos otro día Song Changmin hizo un gesto con la mano y bajó las escaleras del restaurante. Es mejor elegir un día diferente que acertar. ¿Por qué regresas tan temprano? Practica tu espada. Capítulo 56. El encuentro de intercambio académico se realizó durante tres días consecutivos. Durante este periodo, algunos eruditos que al principio no eran muy conocidos fueron recomendados para servir como funcionarios debido a sus talentos sobresalientes en el condado. Obtuvieron un puesto oficial y medio en el área local y se convirtieron en funcionarios en el condado de Donglay. Es más, algunos entraron directamente a la casa del gobernador del condado para trabajar. Esto también estimuló enormemente el entusiasmo de los jóvenes estudiantes y luego la locura por estudiar continuó desde el verano hasta el solsticio de invierno y el clima siguió enfriándose. Ese día, las tres calles de la calle Holy eran las mismas que el patio Song Sai. Las hojas de los dos árboles viejos casi se habían caído en ese momento, dejando sólo ramas desnudas. La caseta bajo el árbol se ha ampliado varias veces y es mucho más grande. El heno del interior ha sido sustituido por esteras más gruesas, más cómodas y cálidas. Los dos perros, uno amarillo y otro blanco, ahora han cambiado. Desde el pequeño cachorro de leche que saltaba, pasó a ser un perro grande de casi un metro de altura. Hay que decir que estos dos perros están creciendo muy rápido. ¿Quién hubiera pensado que los perros grandes que parecen tan altos y poderosos en realidad tienen menos de un año desde que nacen hasta ahora? Afortunadamente, aunque Dabuantabai parece feroz, no hay señales de lastimar a nadie. De lo contrario, incluso si desarrollan sentimientos el uno por el otro, Song Chang Ming no mantendrá a estos dos perros con sus padres para evitar accidentes. En la habitación, Song Chang Ming, que acababa de terminar de entrenar, se estaba sumergiendo en un gran barril de madera. Había un líquido medicinal turbio flotando en el barril de madera, emitiendo vapor y un fuerte olor medicinal. Song Chang Ming cerró los ojos y se relajó tanto como pudo. Podía sentir cada poro de su piel dilatarse, absorbiendo con avidez los nutrientes de la sopa. El cansancio acumulado por el duro entrenamiento que duró varias horas pareció desaparecer cuando se sumergió en esta decocción. Es natural pensar en ello. El costo de este cubo de sopa es 10 monedas de plata, que es mucho más valioso que cualquier cubo de sopa que haya usado en el pasado. La razón por la que este tiempo es tan caro es porque Song Chang Ming quiere superar su nivel actual de entrenamiento corporal lo antes posible. Cuanto más nos acercamos a un gran avance, más difícil es contenernos. Por lo tanto, los ingredientes medicinales para la sopa esta vez fueron todos de la más alta calidad seleccionados por él a un alto precio. Después de remojar una barra de incienso, Song Chang Ming de repente sintió una oleada de calor por todo el cuerpo. Dentro y fuera de toda la habitación, el flujo de aire compuesto de energía también se movió y comenzó a verterse en el cuerpo de Song Chang Ming. También se vertió el poder medicinal de este barril de decocción. Song Chang Ming no era ajeno a esta escena que sucedió y no se sorprendió sino que se llenó de alegría. Esta es una señal de un gran avance. Cuando abrió el panel, vio que su poderosa habilidad mágica de toro había completado otra ronda de acumulación de puntos de experiencia y había alcanzado el punto crítico. El calor continuó extendiéndose y la energía surgió de izquierda a derecha en su cuerpo, causándole algo de dolor y molestias. Pero, afortunadamente, el dolor es doloroso y este avance realmente no dañará su cuerpo. Por el contrario, sus diversos órganos y estructuras se fortalecen constantemente a medida que este calor aumenta una y otra vez. Finalmente, cuando el calor retrocedió como una ola y la sopa en el balde se enfrió, Song Chang Ming puso fin a este avance cualitativo. Habilidad demoníaca del toro de defensa, el poder de los tres toros, cero diagonal cuatrocientos. La actualización en el panel muestra que ahora tiene el poder de tres toros. Después de salir del baño, me limpié el cuerpo y me puse ropa ligera. Incluso cuando se acerca el frío invierno, ahora parece tener un horno escondido en su cuerpo, sin sentir ningún frío. Cuando Da Wang Davai en el patio escuchó el movimiento, sus oídos se animaron primero, luego levantó la cabeza y miró a Song Chang Ming, quien salió de la habitación. Vi a Song Chang Ming levantar casualmente al leñador del suelo y, con un solo movimiento, el bloque de madera fue cortado en pedazos. Como si todavía no pudiera medir su creciente fuerza, de repente usó su fuerza para cortar el hacha hacia una pila de hierro al pie de la pared. Con solo escuchar el sonido agudo de la colisión del metal, bajo una nube de chispas, había una marca obvia de cuchillo en la pila de hierro donde se hizo el corte, y el hacha en su mano fue cortada directamente por él. De hecho, su fuerza ha aumentado tanto que este hacha apenas puede resistir el impacto de esta fuerza. Oye, tú eres el hacha que ha estado conmigo durante ocho años. El padre de Song lo fulminó con la mirada cuando vio esto. Bueno, te compraré otro. Song Chang Ming se rascó la cabeza y dijo un poco avergonzado. No puedo decir que mi padre sea bastante nostálgico. Aunque el hacha del padre de Song fue destruida, Song Chang Ming también tenía cierta comprensión del crecimiento de su propio poder. Después de algunas pruebas detalladas, se estimó que la llamada fuerza de tres toros era una explosión de más de 4.000 kilogramos. Si se desempeña excepcionalmente, puede incluso acercarse a una fuerza de 5.000 kilogramos. Esta mejora es bastante significativa. Este poderoso cuerpo, junto con la espada del reino de la perfección que corta el alma, quiero ver quién puede detenerlo. Song Chang Ming se sintió un poco heroico después de practicar la espada por un tiempo. En el pasado, ya era considerado la persona más valiente de la división de patrulla callejera de Houli. Pero ahora, con su entrenamiento físico actual y sus logros en artes marciales, tiene mucha confianza en que incluso si los otros cinco jefes de patrulla y el nuevo director Lian Chuan San se unen, seguro que ganará. Aunque este ejercicio físico es difícil de practicar, cada vez que se supera el cuello de botella, siempre puede provocar un gran cambio cualitativo en la fuerza. Lo que es más importante es que a medida que su nivel de entrenamiento físico coincida, su habilidad perfection sword finalmente podrá ejercerse al máximo, en lugar de sufrir el mismo daño que en el pasado debido a su incapacidad para mantener su fuerza física. A un lado estaban Da Wang Davai y dos perros en cuclillas en el suelo, observando todo el proceso de la práctica de la espada de Song Chang Min. Eran muy obedientes y silenciosos, y no se entrometían ni molestaban repentinamente a Song Chang Min. No fue hasta que Song Chang Min terminó de practicar la espada que sacaron la lengua, como dos satélites, girando hacia adelante y hacia atrás alrededor de los pies de Song Chang Min. La cola incluso se sacudió hasta convertirse en una hélice. Los dos perros siempre han sido muy cercanos a Song Chang Min, quien los recogió y los llevó a casa. Mientras Song Chang Min aparezca en su campo de visión, girarán felices todo el día. Hoy estoy de buen humor, te daré una buena comida, dijo alegremente Song Chang Min mientras flotaba la cabeza del perro. Se dice que parte de la razón por la que estos dos perros grandes crecen tan rápido es que pueden comer, y cuanto más grandes son, más pueden comer. También necesitan comer carne en cada comida, al igual que practican artes marciales. De lo contrario, su nutrición no podrá mantenerse al día. Todo el día estuvo apático. Song Chang Min no sabía qué tipo de razas eran los dos perros en casa. Simplemente sentía que las condiciones económicas de la familia promedio realmente no podían permitirse el lujo de criar a estos dos perros grandes. Wow. Los dos perros parecieron entender lo que dijo Song Chang Min. Se enderezaron felices y sus 200 kilogramos casi colgaron directamente del cuerpo de Song Chang Min. De ahora en adelante, cuando yo no esté aquí, ustedes cuidarán bien de mi casa y de mí, y tendrán que comer y beber, les dijo Song Chang Min a los dos perros. Aunque estos dos perros grandes parecen ingenuos y tontos con la lengua afuera, en realidad son bastante inteligentes, como los niños humanos. Puede observar palabras y emociones, leer las emociones de las personas y comprender algunas de las simples intenciones de Song Chang Min. Vigilar la casa y el patio, proteger al padre y a la madre de Song de cualquier daño fueron los principales programas de entrenamiento de Song Chang Min para los dos perros. En la actualidad, el progreso de la formación es bastante bueno y es un objetivo que se espera alcanzar. Capítulo 57. Ese día, la temperatura descendió al punto más bajo del año y los copos de nieve finalmente comenzaron a caer dentro y fuera de la ciudad, dejando una vasta extensión de blanco. La primera nevada de este año llegó más tarde que antes, en la sala privada del jardín Chung Feng. Lugan no pudo evitar decir mientras miraba la escena nevada fuera de la ventana. Junto a él, Liang Chuan San, vestido con su habitual ropa de brocado oscuro tallado, bebió el vino caliente en su copa, exhaló una bocanada de aire caliente y se sintió mucho más relajado. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí, pero todavía me siento a gusto aquí. En los últimos seis meses, Liang Chuan San había estado ocupado con sus deberes como director, estableciendo contactos, estableciendo prestigio y rectificando la división de patrulla. Deseaba poder vivir en la división de patrulla todos los días y rara vez tenía tiempo para el ocio. Ahora que finalmente he estabilizado mi puesto como director y después de resolver todo, tengo tiempo de llevar a mis dos confidentes, Lugan y Song Changmin, de regreso al jardín Chung Feng. Una joven vestida de gasa estaba sirviéndote y vino para los tres. No pudo evitar taparse la boca y sonreír después de escuchar lo que dijo Liang Chuan San. Sabía que la persona en esta habitación privada era un pez gordo en la calle Holi, por lo que no se atrevió a ser demasiado presuntuosa. Simplemente dijo en voz baja, si te sientes cómodo, puedes venir aquí a menudo. La madre Liu dijo específicamente que esto. Es la mejor sala privada, reservada exclusivamente para usted y no entretendrá a otros invitados distinguidos. Jaja, está bien, Liang Chuan San estaba muy feliz. Este es el beneficio que trae el poder. Ahora en el área de Holy Street, se le puede considerar un pez gordo de primera clase. Dondequiera que voy, me tratan con gran cortesía y respeto. Aunque tiene un temperamento relativamente tranquilo, ahora está muy orgulloso de sí mismo y la gente de todo el mundo lo elogia un poco. Son Changmin miró a Liang Chuan San y no dijo nada. En su opinión, no hay nada de malo en disfrutar del poder y el estatus que ha ganado a través del trabajo duro. Esta es la recompensa que merece como ganador. Siempre y cuando mantengas la cabeza despejada en todo momento, no cometas grandes errores y no toques tabúes. Después de beber durante tres rondas, Liang Chuan San agitó la mano y le pidió a la mujer que lo servía que se retirara. Como solo quedan ellos tres, no hay necesidad de pensar demasiado en qué decir. Hace un tiempo escuché que el hijo mayor de la familia del gobernador del condado regresó de la corte. Recientemente, el gobernador del condado parece estar interesado en expandir el ejército. Liang Chuan San se apoyó en la esquina de la pantalla, haciendo girar la copa de vino en su mano y contó la noticia que había aprendido. Habrá una guerra, Lugan no pudo evitar preguntar. La primera posibilidad que le vino a la mente fue atacar al ejército de bandidos de la montaña Tencro. Liang Chuan San entrecerró levemente los ojos, sacudió la cabeza y dijo, en la superficie, los guardias del condado solo han expandido dos ejércitos parciales a pequeña escala. Contando a los soldados originales del condado de Donglai, hay casi 10.000 soldados. Esto es casi lo que el gobierno central, el tribunal permite que lo hagan los guardias del condado. Tiene la escala militar más grande. De hecho, la guardia del condado de repente expandió dos ejércitos parciales de cientos de personas esta vez solo para engañar a otros. Realmente quería usar esto para reclutar soldados privados. ¿Soldados privados? Lugan quedó atónito y no pudo evitar decir, si se descubre esto, será un delito grave que resultará en el despido y el exilio. Song Chang Min a un lado también miró a Liang Chuan San. En comparación con el reclutamiento de soldados privados por parte del gobernador del condado, tenía más curiosidad por el hecho de que se trataba de un delito grave y debía ocultarse una y otra vez, con extrema precaución, para que nadie se enterara. ¿Cómo supo esto Liang Chuan San, el director del departamento de patrulla divisional sin antecedentes? Liang Chuan San sonrió y dijo, en los seis meses transcurridos desde que me convertí en director, he escuchado muchas cosas a las que quizás nunca haya estado expuesto. Por ejemplo, aunque el reclutamiento de soldados rasos es un delito grave, es difícil de definir y confirmar. En la superficie, los soldados privados reclutados por estos guardias del condado pueden disfrazarse de discípulos reclutados del mundo. Pueden ser sus propios discípulos, sirvientes domésticos o incluso agricultores arrendatarios en la granja familiar, etc. Los soldados rasos pueden tener muchas identidades, siempre que no sean generales del ejército. Debe saber que este es el territorio de la guardia de nuestro condado, por lo que no es nada difícil fingir. De hecho, hasta donde yo sé, el gobernador de todos los demás condados tiene soldados rasos más o menos ocultos. Esto no es sorprendente, siempre que el condado tenga una población grande y suficiente comida, el gobernador pueda permitirse el lujo de reclutar soldados rasos. Lo que realmente me sorprende es la cantidad de soldados rasos que nuestra guardia del condado ha reclutado esta vez. Me temo que ha superado las 10.000 personas. Lugán respiró hondo cuando escuchó esto. ¿Cuál es el concepto de más de 10.000 personas? Esto es sólo el resultado de una recaudación de fondos. Al escuchar el tono de Lian Chuan San, el número total de soldados privados bajo el mando de su gobernador es mucho mayor, tal vez incluso decenas de miles. ¿Qué van a hacer los guardias de nuestro condado? Song Chaimeng no pudo evitar preguntar. De hecho, ya quería decir esa palabra. ¿Es este el ritmo de la rebelión? Lian Chuan San negó con la cabeza y no dijo nada más. La palabra rebelión es tan sensible que es difícil pronunciarla incluso en discusiones privadas. De todos modos, es bueno que hayas oído hablar de este asunto. Recuerda no difundirlo afuera o tener cuidado con las desgracias que salen de tu boca, recordó Lian Chuan San. Sólo hablaría de este asunto con Lugán y Song Changmin, sus dos confidentes de verdadera confianza. De hecho, en el pasado, siempre se acercaba a Lugán y Song Changmin para discutir o implementar muchos asuntos importantes que debían discutirse o tareas que eran importantes para él, como hoy. Recientemente, escuché que varios de los herederos de la familia del gobernador del condado también están reclutando clientes. No sé si realmente están reclutando talentos para ellos mismos o están ayudando al gobernador del condado a reclutar soldados privados. Los tres bebieron hasta saciarse y cantaron y bailaron al son de la música varias veces antes de irse. En el camino de regreso, Song Changmin todavía estaba pensando en lo que dijo Lian Chuan San esta noche. Con tropas pesadas en la mano, no estaba seguro de si la guardia del condado realmente tenía pensamientos que él no debería tener. Pero en términos generales, ya sea rebelión o autosuficiencia, se requiere un entorno adecuado y una oportunidad importante para reunir tropas. La situación actual en la gran dinastía Han es relativamente estable y el poder imperial central también es estable. Incluso si hay cierta agitación y problemas internos, no llegará al punto en que el edificio se derrumbe. Durante este periodo, si alguien quisiera rebelarse o valerse por sí mismo y ser etiquetado como rebelde, sería sin duda un acto que buscaba la muerte. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en un gran logro para otros. Si lo piensas detenidamente, la guardia del condado no sería tan estúpida. Al menos es imposible reunir tropas en este momento. Song Changmin no podía predecir cómo sería el mundo en el futuro. Para él, cuanto más larga sea la vida estable, mejor. De hecho, mientras no sean ambiciosos locos por la guerra, nadie querrá que el mundo esté sumido en el caos y que ellos mismos estén en peligro. El árbol está quieto pero el viento no para. Es inútil pensar tanto. La clave es mejorar tu propia fuerza ahora. Cuando llega la crisis, lo más confiable es el cuchillo en la mano. Song Changmin negó con la cabeza en secreto. Por el momento, era solo un pequeño jefe de patrulla urbana y la única fuente de información era lo que escuchó de Liang Chuanzan. Realmente no había necesidad de pensar demasiado en estas cosas y hacer suposiciones. Después de todo, es posible que las noticias de Liang Chuanzan no sean ciertas. El gobernador del condado de Donglai puede tener otros planes. Capítulo 58 Después, hubo una fuerte nevada repentina que duró varios días. Las carreteras quedaron bloqueadas por la fuerte nevada y muchas caravanas no pudieron entrar o salir y perdieron sus viajes. Así que tuve que cambiar mi plan y digerir los productos en el condado de Donglai. Lo mejor sería regresar a mi ciudad natal para celebrar el año nuevo antes de que se acerque. Como resultado, se llevó a cabo una competencia de tesoros a gran escala en la calle Yongan, la parte más concurrida del mercado. Escuché que esta vez hay muchas cosas buenas del norte. Tal vez pueda abrir los ojos a cosas nuevas, dijo Lugan con una sonrisa. Esta vez todavía llevaba a Song Changmin con él. Eso espero. Song Changmin estuvo de acuerdo. De hecho, no estaba interesado en esos novedosos artilugios. La razón por la que aceptó la invitación fue porque quería venir aquí para comprar algunos materiales medicinales de artes marciales de alta calidad. Desde que alcanzó un nuevo nivel en el refinamiento corporal hace unos días, ha notado que el poder medicinal de los materiales medicinales originales de calidad ordinaria se ha vuelto cada vez más débil para ayudarlo. Originalmente, podría llevar cuatro o cinco días adquirir un poco de experiencia en el refinamiento corporal, pero ahora los mismos materiales medicinales de alta calidad tardarían más en adquirir un poco de experiencia en el refinamiento corporal. Sin duda, a medida que su fuerza física continúe aumentando, los efectos auxiliares de los materiales medicinales ordinarios sobre el solo se volverán cada vez más débiles. En este momento, llevará más tiempo y esfuerzo pulirlo lentamente. Y si desea mantener la eficiencia y el progreso del refinamiento corporal anterior, debe reemplazarlo con mejores materiales medicinales. El precio de este buen material medicinal es naturalmente diferente al de los materiales medicinales de calidad ordinaria. Dependiendo del grado de rareza, el precio de mercado puede aumentar varios por ciento o incluso varias veces. A veces, incluso hay escasez de algunos buenos materiales medicinales en la ciudad, lo que resulta en una situación en la que no hay mercado para ellos, e incluso si tienes dinero, es posible que no puedas comprarlos. Es por eso que vino a esta competencia de tesoros para echar un vistazo. Si pudiera comprar algunos materiales medicinales decentes para refinar el cuerpo a un precio razonable, valdría la pena el viaje para él. Pronto, los dos llegaron al área urbana alrededor de la calle Yongan. Quizás debido a la celebración del concurso del tesoro, este lugar parecía particularmente animado hoy, con multitudes de gente por todas partes. Los vendedores ya han quitado la nieve de las calles. Ambos lados de la larga calle del mercado ahora están llenos de diversos objetos, que incluyen caligrafía, pintura, caligrafía, porcelana, jade, seda y satén, y muchas reliquias extrañas y excéntricas. Song Changmin miró de arriba a abajo sin detenerse. Sus objetivos son claros, estos no son los que quiere. Hasta que llegaron a la entrada más grande del mercado, este lugar era como una gran plaza. La caravana del norte se apoderó de este territorio y mucha gente vino aquí para su competencia por el tesoro. Song Changmin echó un vistazo y tuvo que decir que debido al diferente entorno geográfico y clima, muchos de los productos de estas caravanas del norte no estaban disponibles en los estados y condados del sur, y valía la pena echarles un vistazo. Después de un tiempo, Lugán se enamoró de un fino cuchillo de acero. Como artista marcial que ha practicado el manejo de la espada durante muchos años, básicamente puedo saber la calidad de una espada de un vistazo. La calidad de este cuchillo de acero es obviamente mejor que la del cuchillo oficial estándar proporcionado por la división de patrulla a su jefe de patrulla. Se puede ver que está hecho por un artesano famoso. A Lugán le gustó tanto que incluso si la oferta hubiera alcanzado más de 50 monedas de plata, todavía estaba dispuesto a pagar por ello. A veces, cuando viajas en misiones peligrosas, es mejor llevar dos cuchillos contigo. Incluso si el cuchillo oficial está roto, aún puedes tener uno para una mejor defensa personal, dijo Lugán después de tirar una ola de dinero, acariciando. El cuchillo largo recién adquirido. Parecía estar convenciéndose a sí mismo de que el dinero que había gastado valía la pena. Eso es cierto, Song Changmin estuvo de acuerdo con Lugán, porque siempre llevaba dos cuchillos en las misiones. Este también era su hábito para evitar la situación embarazosa de no tener cuchillos para usar. Vale la pena mencionar que aunque aquí se venden espadas y armas, no se venden equipos de armadura. Hay arcos y flechas de caza a la venta, pero no se venden ballestas de mano ni ballestas poderosas. Porque ya sean armaduras, equipos o ballestas, son artículos prohibidos cuya venta está estrictamente prohibida por el gobierno. Una vez descubierto, será un delito que acarreará pena de cárcel. Solo las tropas y patrullas afiliadas al gobierno pueden portar estas armas y equipos. La razón de esto es que la armadura puede defenderse y las ballestas pueden convertir fácilmente a una persona común en una amenaza de disparo a larga distancia. Ambos equipos tienen una importancia estratégica considerable. Una vez que alguien acumula una gran cantidad de armadura, equipo y ballestas, puede sacar rápidamente un grupo de tropas con capacidad de combate para perturbar a un lado e incluso amenazar el dominio del gobierno. Por tanto, está prohibido utilizarlo y conservarlo de forma privada. Por el contrario, el resto de espadas, arcos y flechas requieren un entrenamiento largo y extenso para formar una cierta fuerza de combate. Es extremadamente difícil y requiere mucho tiempo reunir un grupo de soldados de élite, por lo que el gobierno no está preocupado, ni tampoco. Prohíbe la creación de estas armas por parte del sector privado. Después de pasar por un campo de armas y equipos, Song Changmin rápidamente encontró un lugar que vendía materiales medicinales. Los materiales medicinales ordinarios de bajo precio se colocan en montones y paquetes en cajas grandes con precios claramente marcados para que cualquiera pueda elegir y comprar. Los materiales medicinales más raros se almacenan especialmente en cajas de medicamentos exclusivas y se exhiben para que la gente los aprecie y puje. Lo que se coloca en la mesa larga es el lote que inició la subasta. Una vez finalizada la subasta, el mejor postor lo obtendrá. Luego alguien pondrá otro lote sobre la mesa para otra ronda de subasta. Pronto, Song Changmin notó que algunos de los materiales medicinales para refinar el cuerpo que necesitaba. Los precios iniciales eran bastante bajos. Una vez que la oferta sería el precio razonable, la mayoría de la gente optaría por darse por vencida. En comparación con los precios de los materiales medicinales que se venden en las farmacias de la ciudad, es mucho más rentable. La calidad parece estar al menos en el nivel medio alto, de lo contrario no se ofertarían. Flor de hueso blanco, 3 de plata y 500 cobres vendidos. Red Hard Grass, 2 platas y 300 cobres vendidos. Song Changmin sacó su bolsa de dinero y comenzó a operarla. En realidad, el proceso de oferta no es complicado, simplemente tira tu dinero y listo. Aunque Song Changmin gastó mucho dinero practicando artes marciales en los últimos seis meses, todavía tiene más de la mitad de las tres grandes recompensas de plata que recibió por la destrucción anterior del Hyukou Club. Además, más el salario que recibió durante este periodo y varias formas de obtenerlo, hay mucho dinero en total. Por lo tanto, todavía tiene muchos ahorros en sus manos, incluidas miles de monedas de plata. Después de una serie de transacciones, las personas a su alrededor vieron la apariencia rica de Song Changmin, compraron materiales medicinales preciosos en lotes, sin pestañear, y de repente se enojaron un poco. Hermanito, si comes carne, tienes que darles a todos un poco de sopa. Solo quiero dos de estas flores de hueso blanco, le dijo un hombre que parecía un hombre del mundo a Song Changmin con una expresión infeliz. Song Changmin no estaba aquí por asuntos oficiales hoy, por lo que viajaba vestido de civil, pero nadie pudo reconocerlo. De hecho, todavía tiene cierta reputación en la calle Houli, pero cuando llega a la calle Yongan, no es diferente de un transeúnte, por lo que, naturalmente, nadie hará todo lo posible para ponerle cara. Song Changmin lo miró y dijo casualmente, en una subasta justa, ¿no es cierto que gana el mejor postor? Si puede pagar el precio, naturalmente no lo detendré. Sigue las reglas y, naturalmente, no acepta los trucos de la otra parte. Esta persona acaba de ver que Song Changmin era joven y vestía con sencillez, por lo que se atrevió a predicar algunas palabras. Inesperadamente, Song Changmin fue tan duro. Miró al joven como si fuera inofensivo, pero no le tenía miedo en absoluto. Quería continuar y gritarle a Song Changmin, pero en un abrir y cerrar de ojos vi el cuchillo colgando de la cintura de Song Changmin. Sus ojos recuperaron algo de claridad y cerró la boca con enojo. A veces el filo de un arma es más fuerte que mil palabras. Capítulo 59 Al ver que la otra parte no se molestó, Song Changmin no se molestó en prestar mucha atención y directamente tomó una foto de todos los materiales medicinales que quería de una sola vez. La cantidad fue suficiente, por un total de más de trescientas monedas de plata. Esta no es una cantidad pequeña, especialmente a los ojos de la gente común, Song Changmin simplemente está gastando dinero como agua. De esta forma, no habrá necesidad de preocuparse por las decocciones en los próximos dos años. Al pensar en esto, Song Changmin sintió que era mucho más fácil preocuparse. El dinero estaba bien gastado y no se sentía mal en absoluto. Como su pedido era grande, solo necesitaba darle su dirección al hombre de la caravana y alguien lo ayudaría a entregarlo en su puerta sin que él tuviera que cargar la caja grande de regreso. Después de resolver el asunto de los materiales medicinales, Song Changmin continuó comprando solo. Durante este retraso, Lugan ya se había separado de él y fue a ver otras emociones. De repente, Song Changmin notó una mesa de ofertas para Ganoderma lucidum y Ganoderma lucidum. En él se indica el año y el precio base y los más bajos son todos mayores de 40 años. Mucha gente se reunió aquí para contemplar este fino y precioso material medicinal. Se dice que muchas cadenas montañosas del norte son ricas en ginseng y Ganoderma lucidum y ahora resulta que es cierto. Buen chico, incluso hay ginseng silvestre centenario. Song Changmin escuchó las exclamaciones de los espectadores y también notó el gran ginseng que tenía 100 años y había sido subastado por un precio sorprendentemente alto de mil monedas de plata. Su entrenamiento físico también requería el poder medicinal de este tipo de ginseng salvaje. Tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de poderoso impulso podría brindarle un ginseng salvaje de 100 años si lo usara para su entrenamiento físico. Es una lástima que el dinero que le queda ya no sea suficiente para participar en la licitación de este ginseng salvaje centenario, por lo que sólo puede echar un vistazo. Todos, sólo hay un ginseng salvaje en estos 100 años, no esperen hasta que se retrase, gritó un líder de la caravana, atrayendo a mucha gente. Aquellos con recursos financieros entre ellos tenían sus ojos puestos en el raro ginseng silvestre, pero el alto precio de mil dólares de plata ya había alejado a algunos de ellos. Mil cien de plata. Mil doscientas monedas de plata. Sun Changming miró las ofertas cada vez más escandalosas por el ginseng silvestre centenario y de repente pensó que cuando Wang Xiang lo engañó, había usado el ginseng silvestre centenario como excusa para conmoverlo. Ahora que lo pienso, lo encuentro divertido. Si un orión ordinario obtiene accidentalmente materiales medicinales raros de este nivel, sería como humo saliendo de la tumba. Me temo que la noticia se habría difundido hace mucho tiempo y sería su turno de encontrarlo. Pero no podía culparlo por esto. El ginseng centenario era raro en todos los estados del sur. Nunca había conocido el verdadero precio de mercado de este ginseng centenario. Solo sabía que probablemente era muy valioso, pero no lo sabía. Espera que sea tan precioso. A medida que la oferta se hacía cada vez más escandalosa, el líder de la caravana ya se reía. De hecho, aunque el ginseng silvestre centenario también es valioso en el norte, mil dólares de plata es casi el precio máximo en el mercado y cualquier precio superior se considera una prima. Sunshine Meng no tenía tanto dinero, así que simplemente observó la emoción y luego gastó casi 300 monedas de plata para comprar tres ginseng silvestres de 40 años, cada uno con un valor de 55 monedas de plata. También había un ginseng silvestre de 60 años que consiguió por 130 monedas de plata. En el pasado, usaba principalmente ginseng silvestre de 20 años. Ahora que tiene la oportunidad, no puede sentir el ginseng silvestre de 100 años, pero puede ver el poder medicinal de otros ginseng silvestres más antiguos. Una referencia. Especialmente esta planta de 60 años, ¿vale la pena los 130 de plata? De esta manera, hoy gastó un total de casi 600 monedas de plata en materiales medicinales para el entrenamiento de artes marciales. La mayoría de mis ahorros se agotaron en cuestión de segundos. Debo decir que el viaje hacia el entrenamiento en artes marciales es, de hecho, como dicen la mayoría de los artistas marciales, un camino pavimentado con dinero. Sin dinero, el entrenamiento en artes marciales probablemente será en vano. Tomó el ginseng salvaje y abandonó el área de oferta de materiales medicinales. Cuando encontró a Lugan, vio que ya tenía muchos artículos en sus manos. Mi esposa ha estado pensando en el satén de seda del tesoro del condado de Henyang durante mucho tiempo. Quiero volver hoy para hacerla feliz. Y este, el famoso King el Jade del condado de Taikin. ¿Sabes cuánto cuesta esta pequeña pieza? Cuando Lugan vio a Song Changmin, contó todos los tesoros que había ganado hoy y finalmente le preguntó a Song Changmin que había comprado. Todos son materiales medicinales para el entrenamiento de artes marciales. Song Changmin simplemente dijo que los compró. Aparte de materiales medicinales, no compró nada más. Changmin, hay muchas cosas buenas aquí, no te concentres solo en comprar materiales medicinales. Lugan negó con la cabeza. Song Changmin miró la seda y el satén de alta calidad en la mano de Lugan, asintió y dijo, de hecho, podemos comprar buena ropa para los dos mayores de la familia. Todavía no se ha casado y lo único que puede pensar es en sus padres y en su tercera hermana, que ya está casada. Por cierto, allí se venden algunos discos secretos de artes marciales. Es esto auténtico, Song Changmin señaló la mesa cuadrada no muy lejos. Los folletos se mostraron uno tras otro, cada uno de los cuales contenía un conjunto de artes marciales. Song Changmin se emocionó mucho cuando los leyó. Lugan no se lo tomó en serio cuando lo vio, sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Changmin, esos secretos de artes marciales de origen desconocidos son de poca utilidad, especialmente los que se venden en el mercado, la mayoría de los cuales son falsos. Quizás la credibilidad de lo que vende la caravana sea mayor, pero aún así, en una transcripción como esta, Dios sabe si hay extractos u omisiones. Una vez que practiques de acuerdo con las instrucciones y salgas mal, no sólo perderás tiempo y energía, sino que también dañarás tu cuerpo. Vale la pena perderlo. Más importante aún, incluso si estos registros secretos de artes marciales son verdaderos e intactos sin la guía de un maestro, sería extremadamente difícil practicar las artes marciales sólo de acuerdo con los registros secretos. Tal vez no puedas comenzar realmente con esta habilidad en unos años. Si la tienes, es mejor ir a una escuela de artes marciales en la ciudad para seguir entrenando. Es sólo cuestión de pagar más matrícula. Pero definitivamente es útil y confiable. Después de escuchar esto, Song Chang Ming tuvo una idea en mente. En pocas palabras, estos secretos de artes marciales de segunda mano no son auténticos y no se puede confiar en ellos. Si sigues esta práctica las consecuencias serán infinitas, no sólo perderás un poco de dinero, sino que también podrás dañar tu cuerpo. Song Chang Ming pensó por un momento, abandonó la idea y dejó pensar en la pila de secretos de artes marciales sobre la mesa. No es que no tenga artes marciales para practicar en este momento, así que no hay necesidad de perder el tiempo con estos secretos poco confiables de las artes marciales. Después de comprar los artículos que quería comprar, Song Chang Ming abandonó temprano la reunión de subasta del tesoro. De hecho, durante esta competencia de tesoros, vio muchos tesoros que hicieron latir su corazón. Sin embargo, las ofertas eran demasiado altas, al igual que el Jin Sen Centenario. No le quedaba suficiente dinero en la mano, por lo que al final no tuvo más remedio que darse por vencido. En comparación con el pasado, ahora se ha afianzado por completo en el condado y ha logrado ciertos logros y estatus. Esto ya es muy bueno. Al menos el padre y la madre de Song están muy satisfechos de que Song Chang Ming pueda estar donde está hoy. Después de convertirse en jefe de patrulla del distrito de Shang Cheng, el salario que recibió también podría satisfacer sus necesidades más básicas de entrenamiento físico y artes marciales. Si podemos cumplir con la enorme tarea de destruir la sociedad yuco antes, es posible que podamos ganar mucho dinero extra. Pero ese es prácticamente el límite. Si miramos a todo el condado de Donglay, él, el jefe de patrulla de la ciudad, tiene un papel insignificante. No importa lo que vea o oiga, los recursos disponibles son bastante limitados. Todavía no tengo suficiente dinero. Capítulo 60 La competencia del tesoro duró tres días y luego la caravana del norte abandonó la ciudad y regresó después de retirar los bienes. Song Chang Ming solo fue a unirse a la diversión el primer día y no regresó durante los dos días siguientes. En un abrir y cerrar de ojos se acerca el nuevo año. Este año, la residencia Song ya no está desierta. Cuando llega el día, viene gente de todo tipo a visitarnos, a hacer regalos y a hacer amigos. Al igual que en la escena en la que el padre Song llevó a Song Chang Ming a visitar a la familia Zhao, la casa estaba llena de gente. Quienes están bien informados conocen desde hace mucho tiempo la estructura de poder actual de la división de patrulla. Después de que Liang Chuang San llegó al poder, entre los seis jefes de patrulla, el más importante fue Song Chang Ming. En términos de estatus, Zhao Desi ya es cosa del pasado y el más popular es el joven héroe de la antigua familia Song. Un comandante de patrulla que solo tiene 20 años. Este año, demasiadas personas quieren aferrarse a Song Chang Ming, hacerse amigos de él y establecer relaciones con él. Pero desafortunadamente, no hay mucha gente que realmente pueda hablar con Song Chang Ming. Para evitar verse enredado en favores y deudas, aceptó muy pocos obsequios importantes. La mayoría de ellos preguntaban directamente a la otra parte que querían y solo lo aceptaban si podía resolverlo. Si había alguna dificultad, él se negaba directamente. Él. Otros querían entablar amistad con él, pero en realidad él mismo necesitaba establecer sus propias conexiones en el condado. Con las conexiones, a veces, cuando necesitas hacer algo, puedes hacerlo con una sola frase, lo cual es muy conveniente y no tendrás que hacerlo todo tú mismo en el futuro. Por supuesto, en el proceso de establecimiento de conexiones, también realizará una selección adecuada y solo seleccionará personas adecuadas y de resultados finales para los intercambios humanos. Cinco frascos de fina cerveza Baiwai y 300 kilogramos de arroz Taijuan presentados por el comerciante del restaurante Xianjun. El sastre lime dio cinco piezas de seda fina y satén y tres piezas de porcelana. La oficina de escoltas de Senzuei le dio a Baiyuan un excelente caballo, una espada y cinco artículos de jare. La madre de Song hizo una lista, de acuerdo con las instrucciones de Song Changming, que personas aceptarían los regalos sin incidentes y cuáles tendrían que devolverlos todos. Aunque no tomó todo según ordenado, por la noche, Song Changming todavía tenía muchos más artículos en sus manos. Hay buenos vinos y arroz, además de seda y satén, jade, porcelana e incluso espadas BMW. Sin mencionar que la mayoría de los obsequios elegidos por estas personas también son útiles para Song Changming. Se estima que el valor total de estos obsequios probablemente sea de cientos de plata. Especialmente el buen caballo, que vino de la tierra fría y glacial del norte, tiene una gran resistencia y fuerza en las piernas y además está en excelentes condiciones. Aunque es poco probable que lo utilice cuando trabaja en la ciudad, es como tener un coche privado en casa. Aunque acumule polvo todos los días, siempre le resultará útil en el futuro. Es mejor ser un funcionario. He trabajado duro durante la mayor parte de mi vida y la riqueza que he acumulado no se puede comparar con lo que mi hijo recibió como regalo este año. Papá, lo que es mío es tuyo, ¿por qué deberíamos distinguirlo tan claramente? Song Changming no pudo evitar sonreír. Eso es cierto, dijo el padre Song casualmente. Es normal que un hijo se vuelva popular una vez que se vuelve famoso. Han pasado muchos años desde que Yu Er se casó, porque todavía no hay ningún movimiento, dijo de repente la madre Song durante la cena de la noche. Tal vez Waimin ha estado ocupada con los recados. Solo espera y verás, tarde o temprano quedará embarazada, dijo el padre Song. Por cierto, Changming, hoy tengo muchos parientes. Todas son buenas chicas de familias acomodadas de la ciudad, dijo la madre Song, y luego pasó el tema a Song Changming. Ahora que la vida está mejorando, el embarazo de su hija y el matrimonio de su hijo se han convertido en sus dos mayores preocupaciones. Mamá, no te preocupes. Song Changming no tenía intención de formar una familia por el momento, así que inmediatamente habló de ello. Después de la cena, Song Changming continuó practicando artes marciales en el patio helado. De repente, la bendición llega al corazón y el largo cuchillo produce un filo que nunca se había visto en el pasado. Puntos de luz plateadas se esparcieron en el aire. Los ataques de Song Changming se volvieron más rápidos y agudos, y su postura se volvió más ligera y ágil. En mi opinión, la experiencia de practicar el manejo de la espada día tras día en el pasado se entrelazó gradualmente en una sola pieza, resumiendo una percepción completamente nueva. Esta comprensión fue tan perfecta que mejoró directamente sus habilidades con la espada a un nivel superior. Zumbido. Los largos cuchillos chirriaban suavemente, como innumerables pájaros reuniéndose, agitando parches de luz fantasma mientras volaban, y los remolinos de viento que agitaban eran únicos y agudos. En el relámpago, el propio Song Changming ni siquiera sabía cuántas veces lo había apuñalado hace un momento. En su espada, se condensó un nuevo poder de espada. A diferencia de la naturaleza traicionera del cuchillo destructor de almas, la fuerza de este cuchillo es aún más rápida y feroz, como el viento y el relámpago, como un pájaro volador arrojándose al bosque, con cientos de pájaros volando hacia el Fénix. Song Changming golpeó la estaca de hierro con los dedos de los pies, saltó alto sobre el techo y se arrojó bajo la luz plateada de la luna. La sombra que descendía realmente parecía un ganso salvaje. Inmediatamente después, todo el cuerpo repentinamente giró hacia un lado y cayó rápidamente, y el cuchillo largo cortó repentinamente. En trance, parecía haber innumerables pájaros cantando, fuerte y agudo. El cuchillo cayó y la hoja se detuvo a sólo una pulgada del suelo. El viento silbante del cuchillo sopló violentamente en el suelo del patio y no pudo amainar durante mucho tiempo. Song Changming se puso de pie lentamente, sosteniendo una espada en sus brazos y con una sonrisa en su rostro. Estilo Feiyan, Xiao Cheng, 0-6000. Después de casi medio año de pulido, su estilo Feiyan finalmente se completó. Originalmente estimó que Feiyan si no podría avanzar hasta al menos el próximo año, pero esta vez el progreso superó sus expectativas. Un conjunto de cuchillos que cortan almas en el nivel de perfección sentaron una base extremadamente sólida para sus habilidades con la espada, y también fueron la razón fundamental por la que rápidamente dominó el estilo Feiyan. Me temo que Liu Xiangnan, que había escapado muy lejos, nunca hubiera pensado que podría dominar las artes marciales que le enseñó a Song Changming tan rápidamente. En cuanto al estilo Feiyan, que alcanzó el nivel de Xiao Cheng, Song Changming finalmente dominó esta habilidad con la espada de alto nivel. En términos de poder, sólo puede describirse como un cambio cualitativo. Fue sólo en este momento que Song Changming realmente se dio cuenta de la diferencia obvia en fuerza y debilidad entre las artes marciales de alto nivel y las artes marciales de bajo nivel. Song Changming comparó su espada separadora de almas con el estilo Feiyan. Era sólo el estilo Feiyan que acababa de ingresar al reino Xiao Cheng. En términos del uso del poder de la espada y la sofisticación de los movimientos, ya era mucho mejor que él. Espada cortadora de almas del reino de la perfección. El mismo poder de una espada puede emitir un juicio entre superior y superior. El Hundred Bird Sword Power estilo Feiyan se convertirá en su nuevo movimiento asesino. Después de esta noche, su fuerza ha mejorado mucho. Al mediodía de ese día, Restaurante Xianyun. Song Changming y Lugán se sentaron en una mesa para comer y beber, y había otras seis o siete mesas donde se sentaban miembros de sus respectivas patrullas. No muy lejos, un comensal arrogante que originalmente quería comer la comida del rey y clamaba por crédito acababa de maldecir algunas palabras cuando de repente notó la mirada de Song Changming y un escalofrío recorrió su espalda. Encogiendo el cuello, sin atreverse a decir una palabra, bajó la cabeza y se fue rápidamente después de pagar la comida. Oye, no prestaste atención a cosas tan ruidosas en el pasado, dijo Lugán de manera extraña. A menos que la otra parte pelee en público, sus patrullas no se molestan en prestar demasiada atención a una pequeña disputa verbal. A mi padre le gusta beber baigua brew aquí, dijo Song Changming casualmente, mirando por la ventana. Lugán comprendió instantáneamente que el comerciante del restaurante Xianyun probablemente estaba relacionado con Song Changming. De lunes a viernes, es razonable que Song Changming lo cuide una o dos veces. Oh, también me encanta beber este baigua brew, ¿por qué nadie me trae un poco? Lugán sacudió la cabeza y pareció murmurar para sí mismo. Song Changming ignoró las burlas de Lugán y su atención se centró en un hombre que llevaba un sombrero de bambú fuera de la ventana. Este hombre era de baja estatura y caminaba rápidamente. Cuando sus ojos fríos vislumbraron a varios patrulleros caminando hacia él, se dio la vuelta y desapareció en la entrada de un callejón en un abrir y cerrar de ojos. Song Changming entrecerró los ojos ligeramente. Sus muchos años de experiencia en la industria le dijeron que algo andaba mal con esta persona. Hermano Lu, no comas. El mérito está por llegar. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.